¡No puedo respirar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Las palabras organizadas en textos, las palabras, siempre están colocadas de alguna manera para ser leídos. No, tiene como toda la lógica. Allá donde vamos, en paredes de museos, en películas subtituladas o cuando vemos textos en vídeo, en cartelería por las calles, en publicidad, libros obviamente, revistas, en internet. Cuando leemos, en la prensa, en todas partes. La manera en que entendemos la función del texto y la presencia en texto es algo cedido, es algo entregado. Es algo colocado y pensado para que lo pueda leer, para que todos lo podamos leer, para que la gente que esté viendo este texto en particular lo pueda sujetar durante un momento, y todo el tiempo que necesite para poder leer todas las palabras y entender ese significado, para que pueda interactuar de alguna manera con ese texto mentalmente. Los textos están abiertos, están colocados, están expuestos, quieren ser vistos, quieren ser leídos, quieren mantenerse. Es suficientemente tiempo para poder ser comprendidos, leídos, absorbidos. Pero esto no es lo que pasa en la exposición de Tony Cokes, al menos en la parte de la que me interesa hablaros. Tony nos roba las palabras de alguna manera, el señor Cokes nos roba las palabras de alguna manera. Nos fuerza a dejar que nos rocen, pero nos las roba antes de que podamos poseerlas del todo. Nos quiere bañar de textos, de conceptos, de ideas apasionantes, a veces incomprensibles, a veces que no te da tiempo ni siquiera a comprenderlo antes de tener que pasar al siguiente texto. Él controla, controla el texto. No nos lo ha cedido, no nos lo ha dado y expuesto con la función de que lo podamos dominar, de que lo podamos sujetar. Y de alguna manera se crea una forma de tortura, como define él con la música. Para mí es con sus textos, se crea una forma de tortura en la que me llena y me vacía constantemente. Me llena de conceptos, de ideas, de cosas a las que me quiero enganchar, cosas que quiero analizar, que quiero pensar más. Y me la roba demasiado rápido como para que pueda hacerlo. Y no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados, sobre todo en Occidente, no estamos acostumbrados a que se nos roben las palabras. No estamos acostumbrados a que no podamos dominar la palabra, el texto y el concepto que eso acompaña. Por eso creo que es aún más valioso el ir a ver este trabajo. Y desde el punto de vista en el que yo quiero comentar su trabajo, vamos a hilar lo que realmente significa esto, lo que realmente significa que un autor afroamericano, afro, un autor negro, sea el que no robe los textos. El que robe el texto a Occidente y que no sea al revés. Porque si volvemos un poco al principio, la palabra conforma, el texto conforma las historias. Es interesante si por un momento podemos pensar, lo creas o no, pero por un momento puedes pensar que todo lo que nos rodea son historias. Nuestro pasado es una historia que nos contamos a nosotros mismos. El pasado de nuestro país, nuestra historia, de dónde venimos, son historias que nos contamos y que definen nuestra realidad. Las historias que nos contamos de quiénes son los demás, de dónde vienen y cuál es su historia, definen nuestra relación con esas personas. Entonces vale la pena preguntarnos quién narra las historias, quién domina las palabras, quién tiene el poder de la dominación sobre las palabras y que por lo tanto está definiendo nuestra realidad. Y aquí me separo un poco de la exposición para volver, no creéis que me he ido muy lejos. Pero vuelvo a la idea de que para mí no es casual que Tony Cox, afroamericano, hombre negro, nos haya venido a robar las palabras y que aparte en parte de sus textos explora cosas parecidas bajo mi interpretación como la apropiación cultural en cuanto se refiere a la música en esta exposición en concreto. Porque pensaba que un proceso de colonización como el que Europa ha impuesto a una gran parte del resto del mundo, Occidente, no solo Europa, Occidente, pero centralmente Europa, ha impuesto al resto del mundo, necesitaba de un control muy férreo de las palabras porque necesitaba controlar las historias. No es casual que todo lo que leamos, todo lo que aprendemos, todo lo que consultamos, si lo miráis bien, casi siempre están escritos por occidentales. El definir el continente africano, por ejemplo, y toda su diversidad, sus países, sus etnias, siempre desde el punto de vista de un occidental que ha ido, de un occidental que ha viajado allí o de un occidental que lo ha estudiado, es una forma de seguir robando las palabras, es una forma grave de dominación. Espero de alguna forma que podáis ver esa conexión. Podéis ver la conexión entre pueblos originarios del sur global que han sido intencionadamente desposeídos durante los últimos 500 años, de la capacidad propia de contar historias, de la capacidad propia de crear su identidad y de contarse a sí mismas, de dominar la palabra y el texto para poder contarse al resto del mundo y no ser contados a través de otros. Esos dos procesos son totalmente inseparables. No podemos pensar que la colonización europea, por ejemplo, de África en Asia o en Abia Yala en América del Sur, podría haber sido si al mismo tiempo hubieran dejado que esos mismos pueblos usaran la palabra o el medio que decidieran usar para contarse de la misma contundencia. El dominio de las palabras es profundo y está intrínsecamente relacionado con el proceso. Pero podemos ir a experimentar ese robo de las palabras, esa forma de tortura que él concibe, en el que nos baña de conceptos tremendamente interesantes, conceptos además, no todos ellos suyos propios, sino de otros, en conversaciones que hayan tenido, en situaciones que construyen una narrativa al mismo tiempo conexa e inconexa, en la que por momentos puedes decidir simplemente enfocarte al texto y absorberlo, e intentar atraparlo y dejar que se te escape y vivir esa experiencia. O puedes echarte a bailar. O puedes echarte a bailar.